El tiempo es solo futuro, construyéndose día a día. El pasado pertenece a los recuerdos. El presente. El presente. El asfixiado, que actúa un escape de un 600. En el barrio de San Gabriel. La actualización del Parcelá. Está. Como podéis ver. El asigüeño. El asigüeño. El asigüeño. El asigüeño. La dejamos. Ahí está. A esta zona. Verde. Limpio. Un desaparecido, prácticamente todas las cagadas de perros, una maravilla, que gusto. La llave, el camino, prácticamente cerrado. Un día espléndido. Vista preciosa y mosquitos. Vamos con la primera abajadita. Vamos con un par de colores. Vamos con un palo. Unas cubiertas que se ven bien, que se ven bien. que no cuidado como veis que no se ve y los pies se puede pegar un rengachón se ha perdido el camino totalmente madre mía como está hecho impresionante la la no 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 ah no no y Aquí hay una recicladora donde salen residuos como la de curadora de allá abajo. Un palillo en el abogido. Es increíble. Un millón, un millón. La boca ya está abierta, mirad. La Udovía a Madrid. Segunda subida. Un millón, un millón, un millón. Un millón, un millón, un millón. Un millón, un millón. Un millón, un millón. Un millón, un millón... ¡Vamos! ¡Vamos! Llevo la pierna simplemente en el aire ¡Vamos! 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 ¡Palmeral! Castillo de Alicante de Santa Bárbara y todo Alicante al fondo El sol está de levante y se ve precioso y al día el margarito es rico y al más suave abriendo unas vistas la granja este va mirando el nuevo punto que vengo de allí Cierra la boca, ¿eh? Gracias, ahora vamos. Desde aquí. Más fuerte. Un poco tranquilito. Y nos van quedando menos. A ver qué sirve. Un poquito preciosa. Allá vamos a otro depósito. De cargo, de hacienda. Y nos la tenemos a la derecha. Para la última puesta. Esa de ahí delante no es. La derecha es un poquito. A ver, tiene su vida. Por ahí pasa el arroyo de Aguamarga, que va a dar a desembocar al lado de la fábrica de aluminio. Y por allá está el Aguami. Seguimos con el Aguami. Ahora hemos dado brillo. A regresarlo bien. Una bajadica buena. Y ya. Buenos días. 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 ¡Vamos! 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 Buenos días Enzalera Arredo San Gabriel En gotten sente nombre Arredo San Gabriel Arredo San Gabriel Arredo San Gabriel Arredo San Gabriel Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que viene dentro de la recta derecha En el derecho del barroco Y se terminan Gracias por ver el video.